Y ahora la sociedad valenciana es un espacio de honradez, diálogo y estabilidad. La estabilidad como un activo frente a lo que ocurre por desgracia en otros territorios, nos convierte en referencia. Hace una semana, Les Corcs han aprobado los presupuestos por cuarta vez consecutiva en tiempo y forma. Solo tres comunidades lo han hecho. Y además, si me permiten, en un clima de entendimiento y fraternidad. ¿Es posible entender la política como discrepancia y acuerdo sin crispación? Yo creo que sí. Por ello agradezco a los grupos parlamentarios que hayamos conseguido ser un ejemplo de concordia, ahora sí de concordia, desde el respeto a las diferencias. Esa política ha propiciado acabar con los copagos que hayamos recuperado la sanidad universal y financiado tratamientos para los enfermos de hepatitis C o que por primera vez los libros de texto sean gratuitos para niños y niñas. Además, en estos años, nuestra economía ha despegado y ha creado más de 200.000 empleos en un contexto de seguridad jurídica y de concertación entre empresarios y sindicatos a través del diálogo social. Lo estamos consiguiendo con personalidad propia, con algo que define a una sociedad avanzada, crecimiento económico y justicia social al mismo tiempo.